¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dice que estamos todos en la cabeza ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Y nos fumamos todas las marihuanas! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! ¡Y nos fumamos todos en la cabeza! ¡Oh, San Lorenzo! ¡No me interesa! ¡Nos vamos y nos fumamos todas las marihuana! ¡Y nos fumamos todas las marihuanas! ¡Oh, San Lorenzo! ¡No! 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 ¡No!